bienvenidos tigres y tigresas a esta tu casa de estudios interponce tengo el placer de presentar al personal que elabora en el decanato de estudiantes ofrecemos un servicio de apoyo estudiantil para colaborar con tus necesidades particulares y proveerte herramientas necesarias para la realización de tus metas en el decanato de estudiantes ofrecemos servicios de calidad para los distintos segmentos de la población estudiantil provee experiencias sociales culturales académicas religiosas deportivas y de servicios a la comunidad que complementan la formación académica y el desarrollo integral de nuestros estudiantes quiénes somos les presento a la profesora ana villanueva decana de estudiantes el equipo de consejería profesional héctor martínez diana santiago irma rivera la cual está hablando en este momento brenda santiago y johnny sintrón nos continuamos con el director del teatro y recursos audiovisuales luis félix el departamento atlético del director raúl hernández carlos rodríguez rosís director de retención académica capellanía y servicios psicológicos disponible para ustedes completamente gratuitos para ayudarle en sus situaciones emocionales la lucy rosario y la doctora adatua también tenemos los primeros auxilios el señor josé rosado que nos ayudan las situaciones de emergencia igualmente cuando usted entrega ahora los documentos de vacunas que usted tiene que entregar este documento para la oficina de admisiones que es un requisito de admisión el consejo de estudiantes es la representación estudiantil en la administración del recinto es un enlace entre la administración y el estudiante colabora en actividades estudiantiles ayudas financieras para aportar a los pagos de matrícula libros y espejuelos como conocen los estudiantes a la interponce porque son campeones de las justas porque tenemos una oferta académica variada porque el uso de la tecnología importante en nuestros tiempos por la pandemia que usted debe tener una conexión de internet una computadora una tablet para poder realizar los trabajos con los profesores que le asignen los profesores a usted y puede hacerlo a la mayor brevedad con unos hábitos de estudio talleres que vamos a ofrecer posteriormente en este curso por la ubicación nos pregunta dónde estamos en el lado lateral de la autopista muy cerca disponible para estar en la universidad y para como ahora en los cursos van a comenzar en línea pues usted tiene una ubicación para cuando regresemos presencial en un momento determinado se le dirá usted cuando comenzarán los cursos de una forma u otra porque el personal siempre mantiene en comunicación con el estudiante admitido a la universidad le llamamos la universidad de las oportunidades aquí el estudiante tiene diversas oportunidades de crecer profesional personal y emocionalmente por todas las ayudas brindadas una de las recomendaciones usted para usted es que pregunte pregunte usted tendrá la respuesta adecuada para la situación que presente campus seguro hay mucha vigilancia en el campus para cuando estemos en espacios presenciales y tenemos aquí una guardia universitaria y un director que también está atento a todas las necesidades que presenta el estudiante cuando estemos acá o cuando usted necesite una ayuda para resolver alguna situación que se presente en la universidad hay normas para los estudiantes tenemos un reglamento estudiantil tenemos una norma para estacionamiento repito cuando estemos presencial normas de áreas de donde fumar si es que usted hace uso de del humo verdad que no es recomendable pero ya usted está en la universidad y tiene pues unos reglamentos emergencias atendemos también los hábitos de estudio destrezas para estudiar cómo manejar el tiempo que son talleres que se le van a ofrecer posteriormente el ambiente es distinto al de la escuela acá no debe ausentarse de las clases porque porque al perder una clase aunque sea en línea pues usted no puede seguir el ritmo y cumplir con las tareas asignadas por lo tanto tenga comunicación en los foros que se presentarán para que usted pueda realizar sus trabajos el estudiante es responsable de su expediente académico usted conoce las notas que tiene en cada clase ya que el profesor le va dando que le está diciendo que notas usted va obteniendo según entrega los trabajos y hay normas para informar a los padres que muchas veces el estudiante dice mi papá no se va a enterar pero sí porque usted está como para la elegibilidad de la beca el padre hace un crimen los documentos y hay normas específicas para informarles a ellos les pongo una notita de inspiración indicándoles que el éxito llega cuando tus sueños superan las excusas tenemos muchas excusas en estos momentos estamos pasando por situaciones difíciles y podemos tener excusas o situaciones verdaderas pero nos vamos a enfocar en la meta que queremos llevar con la ayuda de todos pues podremos lograrla en la universidad tenemos una identificación que es el número de estudiantes comienza generalmente con la p porque estamos acá en ponce pero hay estudiantes que hicieron admisión en otros recintos y pueden tener una letra así que sería ejemplo p 00 y los números que le asignen ese es su número de identificación que siempre la va a tener con usted porque para cumplimentar cualquier documento necesita el número de estudiantes y es bueno que se lo vayan aprendiendo a medida que lo vayan utilizando cuál es la importancia de realizar matrícula a tiempo y desarrollar destrezas de conocimientos básicos de comunicación la importancia es que mientras más pronto usted realice las matrículas o la consejería académica de cada semestre usted tendrá quizás el mejor horario si fuese presencial o la mejor forma de tener la matrícula a tiempo llenando la beca la faxa desarrollando las destrezas de cómo ir a una oficina donde están ubicadas posteriormente le presentaré un vídeo de que ve conozcan nuestro recinto virtual conocer tu programa de estudios le llaman el secuencial le llaman el currículo algunos estudiantes le dicen el papelito que tiene las clases de todos modos ese secuencial evita muchas dificultades para que usted junto a su consejero académico realice la matrícula todos los semestres a diferencia de la escuela que usted está un año en un grado la universidad es por semestre agosto diciembre enero mayo otra recomendación evitar las bajas o abandonos de curso porque eso le afecta la elegibilidad para la beca conoce tu consejero académico quien es es el profesor de los cursos de la concentración que te guía y asesora en los cursos que debes tomar todos los semestres debes consultar con tu consejero académico o tu asesor académico para saber qué cursos son los que me corresponde tomar el próximo semestre normas que debemos conocer además existe un reglamento de estudiantes se aplican procedimientos para conducta se aplican normas para el progreso académico del estudiante se aplican normas para requisitos de admisión ejemplo departamento de ciencias de la salud requiere 2.50 de promedio para cualificar para dichos programas todas esas normas deben conocer lo que implica su departamento y qué requisitos debe tener para continuar en el mes hay regulaciones como les mencioné de la beca la beca todo estudiante que no haga progreso académico satisfactorio puede perder de elegibilidad para la beca recibir ayudas económicas federales por lo tanto debemos evitar la una suspensión económica una suspensión académica aprobando los cursos en los cuales estamos matriculados tú necesitas ayuda generalmente en la universidad ofrecemos servicios de tutorías mentorías psicólogos que les mencioné que tenemos de forma gratuita por cita laboratorios de destrezas consejeros profesionales y académicos transcripción curricular primeros auxilios talentos especiales coro baile y banda que de acuerdo a cómo se ofrezca el semestre pues se le irá informando a cuáles usted puede participar si estos se van a ofrecer y de qué manera y las actividades deportivas exploración vocacional tenemos disponible en nuestra página oficial de la universidad una guía de profesiones la oferta académica requisitos de cada programa y unos servicios para que el estudiante que tenga diversidad funcional pueda beneficiarios de rehabilitación vocacional pueda participar de los mismos con una ayuda especial a la oficina que eventualmente se las voy a presentar la gerencia de matrícula en la gerencia de matrícula pues ya usted tiene la admisión tenemos la oficina de registraduría asistencia económica y recaudaciones que son las oficinas que le ofrecen servicio directo al estudiante para tener el expediente y tener todos los documentos al día para que usted cualifique para becas o para otras ayudas que ofrece la universidad centro de acceso a la información el CAI ustedes le conocen en la escuela como la biblioteca es donde usted va a hacer los trabajos ahí hay un personal muy capacitado o un peritaje profesional para que usted pueda realizar las tareas estos servicios están en línea y presencial la oficina de los profesores que a su vez son los consejeros o asesores académicos están ubicadas en el segundo piso de la biblioteca y están los servicios en línea usted se comunicará directamente a través del colaborei ultra educación a distancia y estudios graduados es la modalidad que se está realizando ahora y estudios graduados una vez usted termine tenemos disponibles programas graduados y doctorales les hablé de la oficina de integración a la vida universitaria es para los estudiantes que tienen diversidad funcional que son aquellos que tienen algún tipo de impedimento de visión de audición o que tienen alguna necesidad especial que en la escuela pertenecía a las clases especiales y estos estudiantes pues tienen una oficina donde tienen una asistencia tecnológica con unos servicios directos donde se le ofrece al profesor se le da al profesor qué situación usted tiene sin mencionar su condición para que tenga un acomodo razonable en cada salón ejemplo puede tener más tiempo para realizar sus exámenes o tener alguna ubicación adecuada para que usted puede estudiar de acuerdo a su necesidad individual y es totalmente confidencia guía de profesiones tiene la información necesaria para conocer la oferta académica del recinto recinto con una explicación de qué requisitos para cada programa en los cuales usted puede tener requisitos de cada programa preguntas frecuentes e información general tiene dudas consultar la guía de profesiones si usted requiere un cambio de concentración o de especialidad porque muchas veces comenzamos a estudiar una carrera y al tomar los primeros cursos nos damos cuenta que no nos gusta y queremos hacer un cambio y ahí tenemos la oferta académica del recinto con una explicación de qué requisitos para cada programa en los cuales usted pueda cambiar esa concentración a tiempo no sabes qué voy a estudiar pues exploramos forma vocacional los ofrecimientos y cuál es tu decisión o indecisión vocacional cuál es tu duda respecto a tu profesión tareas y deberes que debemos realizar con una explicación y deberes que hacer un cambio para cadayeso y deberes que no te decís en los que estén que está explicando las das del구요 que me han cometido aquí la última de las que está concentrados en las circunstancias de la imagen de la imagen de la imagen de la imagen y la imagen de la imagen de la imagen que la imagen con la imagen de la imagen ¿qué? Gracias por ver el video.